El Señor Dios se dijo Entonces el Señor Dios modeló de arcilla a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso el nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con la carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo, esta sigue es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Y así entonces esta hermosa narración que nos cuenta la creación del hombre, la creación de la mujer y sobre todo que el hombre le va dando el nombre a toda la creación. Hay elementos teológicos muy importantes. En primer lugar dice que el hombre fue llamado para poner el nombre a toda la creación, a todos los animales y a todas las cosas que fue encontrando en su propia vida. Upeago dice que nosotros somos dueños y señores de la creación, tenemos que dominar la creación. La creación no nos puede dominar queridos hermanos. La creación tiene que estar al servicio del hombre. Y luego no encontró una ayuda adecuada. Upeve entonces a un mongecho que le lleva y dice que le sacó una costilla. Y de esa costilla trabajó y formó una mujer. Eso quiere decir queridos hermanos, la costilla pues está frente a frente. Quiere decir la dignidad y la igualdad entre el hombre y la mujer. Es decir el respeto, el amor, el cariño porque los dos provenimos de la misma creación en cuanto a igualdad de parte de Dios. Queridos hermanos esto es importante que entendamos. Porque justamente las costillas se corresponden. Es la correspondencia que tiene que existir en el matrimonio, en la familia. La dignidad de la mujer, la dignidad del hombre. La dignidad de la familia, la dignidad de la creación. Pidamos esta gracia porque esto es esencial y fundamental para nuestra vida queridos hermanos. Y solamente si lo entendemos podemos llevarlo en práctica. Que la bendición del Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, al hombre, a la mujer, a la familia, a la creación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.